Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima del corazón Desgarran mis sentimientos para saber si dices la verdad O juegas a la... Perdón por abandonarlos un momento, pero fui por estos invitados ¿Y quiénes son? ¿No los reconoces? Bueno, al niño no porque jamás lo habías visto Pero a Paulina no la reconoces Esto es una broma No, no es broma Te presento a Paulina y a Pedro Ignacio Paulina pasó una noche contigo hace algunos años Y como te dije, el niño se llama Pedro Como tu papá E Ignacio como tú Es hijo tuyo No entiendo Paulina es una de las tantas mujeres que olvidaste Y ahora ya tenemos un sobrino El hijo de Nacho Y le llamo sobrino porque falta tan poco para nuestra boda que también va a ser mi sobrino ¿No es así? Yo no me acuerdo de esta mujer No me acuerdo de ella Ya sé que tiene muy mala memoria Pero me parece tan raro porque siendo médico debería de tener una medicina para curarse ¿No es así, Francisco? Sí, claro ¿Dices que el niño es mi hijo? Sí Es tu hijo ¿Quieres que lo grite? ¿La puedes dejar contestar? Sabe hablar, ¿no? Abusaste de mí Me pusiste droga en un refresco Y quedé embarazada Luego nació mi hijo No, no, espérate Esta conversación no ha terminado El niño no sabe quién eres Todavía no le dije que era su papá Si no lo sabía, ya lo sabe, ¿no? Mi hijito es sordo, mudo Nació así Es muy buena actriz la muchacha que mandó Gregorio Para que Ignacio caiga en la trampa Sí Casi tan buena como yo Todos se lo creyeron El falso hijo de Ignacio Ignacio, tu futuro marido Quedará atrapado No se nos escapará el negocio ¿Chantal? Sí, Francisco ¿Tú sabías de la existencia de esa mujer y de su hijo? No, no sabía nada Pero no te preocupes Después de la boda me encargaré de que tu hermano no esté dejando hijos por ahí ¿De qué boda estás hablando? Porque yo tengo entendido que Ignacio ya canceló la suya Ignacio se casará conmigo Y tú te casarás con Margarita Las dos parejas en la misma iglesia Recuérdalo Es un hecho acuñadito La verdad es que no me acuerdo de ti Lucho sí Él me conoce Seguramente Lucho puso droga en tu refresco Él hacía eso con algunas mujeres Y seguramente tú tampoco tienes nada que ver, ¿no? Eres un hipócrita No, Margarita, espérate ¡Suéltame! No tengo ganas de esperar Ven conmigo Espera, Ignacio ¿No me vas a presentar? Ahorita no, Francisco No es un buen momento Con permiso Perdóname Perdóname, no debí venir Es que todos estos años ocultándote la verdad Mira, no te quiero lastimar Pero entiéndeme que apareces en mi casa Y me dices que soy papá de tu hijo ¿Cómo pretendes que yo te crea? No me creas a mí Pregúntale a Lucho Él me conoce Él sabe que estuve contigo esa noche ¿Y por qué apareces ahora? Porque mi hijo quiere conocer a su papá Y su papá eres tú ¿Crees que miento? No sé qué creer Sé que Lucho jugaba a ponerle droga en los refrescos a algunas mujeres Pero me tienes que entender Que no sé cómo creerte ¿Cómo quieres que te crea? Tu duda me ofende Pero está bien ¿Qué se puede esperar de un hombre? Que droga a muchachas y luego abusa de ellas No, no, no Espérame tantito ¿Cómo sé que tú no eres una impostora? ¿Crees que vengo a pedirte dinero? No, no dije eso Pero apareces en mi casa Y me dices que soy el papá de tu hijo Yo no me acuerdo de ti No me acuerdo de haber pasado una noche contigo Pensé que todo esto iba a ser un malentendido Pero por lo que veo las cosas están empeorando Sí, no pueden estar peor Me dice que el niño que está en la sala es mi hijo Dice que la drogué y que me aproveché de ella ¿Y lo hiciste, Ignacio? No puedo creer que me estés preguntando esto No tiene caso Mira, si quieres conocer la verdad ¡Ve y pregúntale a tu amigo Lucho! ¿Qué tiene que ver Lucho en todo esto? ¡No sé! Dice que salimos una noche con él Que por eso lo conoce A mí ya no me preguntes nada ¿Eh? ¿Se creyó la mentira? Sí, se lo creyó Ahora tengo que seguir con el resto Ignacio será mi marido El negocio está a salvo Margarita se casará con Francisco La maldita se saldrá con la suya ¡Esperen! Ignacio todavía tiene muchos puntos que aclarar con esa muchacha ¿Pasó algo? Si tienes dudas, puedes hacer un examen de ADN Eres médico y como sabrás, eso no deja dudas ¡Por supuesto que voy a hacer un examen de ADN! ¡Perfecto! Así sabrás que este niño es tu hijo Perdón Pero no me acuerdo de ti Y no me acuerdo de esa noche ¿Y a mí qué me importa tu recuerdo? Yo sé muy bien lo que pasó Y tú lo recordarás Cuando hagas ese examen ¿Ya te acordaste de la muchacha? No, sé lo mismo que tú Es verdad que Ese niño es tuyo No, Chantal Está mintiendo Y sé que está mintiendo Porque mi corazón no me engaña El corazón no prueba nada, Ignacio ¿Te acuerdas de la muchacha? ¿Sí o no? Ya te dije que no me acuerdo de ella Ese niño tenía la mirada muy triste Y los ojos eran muy parecidos a los suyos Muy parecidos Por las mañanitas Que cantaba el rey David ¡Guarden ese maldito pastel! ¡Que lo guarden! Frijolito escondió a Toño Es que Toño no quiere venir conmigo al hotel Bueno, ya sabe cómo son los niños Sí, lo sé Cuando lo encuentres ¿Me dejas un recado en el hotel? Está bien Gracias ¡Frijolito, ven acá! ¿Por qué no te quedaste escondido? Porque me estoy haciendo de la pipí Escóndete que viene Rosita Frijolito, ¿por qué te escapaste cuando te llamé? Yo no me escapé Oye, ¿tú no sabes dónde se está escondiendo Toño? No No lo sé Frijolito, ¿por qué no te quedaste escondido? ¡Frijolito, ven acá! 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 ¡Gracias!